Hola, soy Marina Ibarrucea desde Noticias desde Ibalcarce y me comunico con vos, Néstor Córdoba, para que nos cuentes tu testimonio sobre el COVID-19. Oh, Marina, buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi nombre es Néstor Córdoba. Sí, ahí estaba viendo el mensaje que me mandaste. Te relato un poquito cómo es, porque te cuento. Yo le hice la nota, más que nada, por amabilidad y agradecimiento a toda la gente que estuvo pendiente de esta afección que me tocó pasar. Y bueno, te relato un poquito cómo fue la historia. Dentro de todo la pasamos relativamente bien porque no tuvimos una carga viral alta. Simplemente tuve una fiebre, un dolor de cabeza y muscular, articular, antes del hisopado, que eso fue el primero de julio. Al hacerme un hisopado me quedo aislado en mi familia dos días y después cuando me dan el resultado positivo, ya quedo aislado totalmente en mi casa. Obviamente sin medicación, porque no hay medicación. Simplemente esperar a ver cómo evoluciona la parte respiratoria. Gracias a Dios me hicieron ecografías, radiografías, todo de pulmón y lo que es tórax y toda esa parte. Nunca se vio muy afectada en cuanto a que simplemente con el hecho de estar aislado para no seguir transmitiendo el virus, se fue evolucionando de forma de que mi sistema inmunológico y mis defensas activaron justo y no pasé grandes sobresaltos. En 23 días que estuve aislado de todo, básicamente fue casi normal. Mi forma de vivir dentro de mi casa, tengo la posibilidad de tener comodidad para poder estar tranquilo y sin contagiar a los demás. En el séptimo día se le ha hisopado a las personas que viven alrededor de uno, se le hizo a mi mujer y le dio positivo, en la cual también pasó a estar aislada de los demás integrantes, que son mis otros dos hijos, que ellos fueron a pasar a alojarse al hotel Balcarce, que es el que donó el lugar para aquellos que tengan la imposibilidad de estar junto al grupo familiar cuando alguien del grupo está afectado con este virus. Así que bueno, a partir de ahí seguimos la parte de aislamiento entre mi mujer y yo. No tuvimos grandes problemas en cuanto a lo que es la parte de salud, básicamente es que casi ni cuenta te das de lo que te está pasando, pero cuando te muestran las ecografías o los controles, ves que el pulmón en ciertas partes, en la ecografía por ejemplo se ven determinados puntitos o afecciones que te van marcando los médicos, que son los efectos que hace el virus, pero nunca me faltó el aire, nunca mis pulmones trabajaron mal, sino que al contrario, y gracias a ello tuvimos un transcurrir de la enfermedad casi normal. Lo que te puedo contar, o lo más que puedo resumirte, es el hecho de que esto es algo que es nuevo, que muchos descreen, que muchos como no lo viven se piensan que es una gran mentira a nivel político-social y no es así, porque lo podés ver en otros países. La conclusión que puedo sacar es que nos tenemos que cuidar, que cambiar los hábitos, ya sea los hábitos culturales nuestros, de abresarnos, besarnos o tomar un mate, simplemente eso hay que modificarlo hasta que salga una vacuna, y en la cual, como fue siempre para mi forma de ver en mis 50 años que tengo, siempre existieron pandemias, virus, una de las nuevas que nos toca vivir a nivel global y en la cual no estamos ni acostumbrados y nos agarró a todos medio desacomodados, porque este es un virus lamentablemente de fácil contagio en la cual satura lo que es el aparato sanitario. Yo tuve la suerte de contagiarme y la desgracia a la vez, pero la suerte es que todo el hospital estaba a disposición mío, porque fue el primer contagiado. Entonces vos podés ver ahí cómo trabaja la gente, la forma que se tiene que cuidar, cubrirse, y ahí ves que si entran 15 o 20, 15 personas más, ya saturó todo y modificó la forma de atención. Y es lo que nos pasa cuando estamos en desnudar, que vas a una guardia común y decís, ay, quiero que me atiendan a mí, y hay día adelante, y vos digo, otra vez tengo que esperar, tengo que esperar. Imagínate lo que es cuando realmente tiene un problema respiratorio y te tienen que alojar en un respirador y no hay, ¿no? Bueno, es lo que pasó en Italia, en las grandes ciudades de Europa. Básicamente es el mensaje que te puedo dar y dejar como experiencia es que lo bueno que saca de esto es que la gente es muy solidaria, tengo unos vecinos que siempre estuvieron pendientes de que si necesito algo o no, pendientes de un llamado, amigos, la gente, la cercana a mí es muy solidaria y la cercana acá a mi casa también. Así que yo un mensaje que te dejo es que te agradezco por preguntarme y que transmita lo que viví, que no hay que tener miedo, pero sí precaución, y que más allá de todo, hay que ser solidario. Si ves a alguien que no tiene barbijo, que no toma las normas de seguridad como para no poder contagiar a los demás, hablarlo, decirlo con esa persona, ¿no? Con gesto amable, porque muchos se ponen en papel de vigilante o de denunciador y a veces no pasa por ahí, sino pasa por el hecho de que tomen conciencia cada uno con su familia y su entorno laboral, su entorno de lo que sea, ¿no? Así que básicamente es eso, te mando un abrazo y te dejo este audio para que lo puedas transmitir, si te sirve, porque, bueno, obviamente me llegó tu mensaje y no quería faltar al hecho de poder transmitírtelo como buen vecino, como vecinos de este hermoso alcance que tenemos. Así que te mando un abrazo. Gracias, que sigas bien. Hasta luego.